Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden conseguir en el Facebook, Noticias La Lupa Araucana, darle me gusta y seguir para que le lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 11 de marzo del año 2022. Estamos a dos días de que se abran los puestos de votación y las urnas para elegir congresistas, tanto Cámara de Representantes como Senadores de la República. En los últimos días se han presentado ataques en las diferentes campañas políticas. Fue denunciada la candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, aunque ella dice que no tiene absolutamente nada que ver en esto. También ha sido atacada la campaña de Lina María Garrido por un supuesto proyecto que se aprobó cuando ella era concejal de Arauca, pero dice que ella no votó este proyecto. Más adelante vamos a presentar el desarrollo que hoy tuvo que ver con este partido político, Cambio Radical, en esta región del país. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando ya en materia, las autoridades del Departamento de Arauca investigan el asesinato de la esposa del promotor del voto en blanco en el Departamento de Arauca, el ingeniero Juan Pablo Jiménez. Esto sucedió la tarde anterior en el municipio de Saravena. Un atentado se presentó contra el promotor del voto en blanco en el Departamento de Arauca, el ingeniero Juan Pablo Jiménez, en el municipio de Saravena. Allí, Karen Yesenia González, esposa del líder, muere por varios impactos. Las primeras informaciones indican que Juan Pablo Jiménez y su esposa se movilizaban en una motocicleta en el barrio La Esperanza, en Saravena. El hombre, al percatarse de dos personas sospechosas, de inmediato se devuelve y los sicarios inician a disparar contra ellos. Karen Yesenia González, compañera sentimental, fue la que recibió los disparos y, por los impactos, cae de la motocicleta, quedando herida en el sector y su esposo, Juan Pablo Jiménez, logra escapar de los pistoleros. La compañera sentimental de Juan Pablo Jiménez fue trasladada de inmediato al hospital de Saravena, donde minutos más tarde fallece por las heridas que presentaba. Recordemos que Juan Pablo Jiménez es una de las personas que más critica los actos de corrupción en el departamento de Arauca y estaba promoviendo el voto en blanco para este 13 de marzo, donde se eligen representantes a la Cámara y senadores de la República. Hasta el momento, se desconoce si el ingeniero Juan Pablo Jiménez había recibido algún tipo de amenaza o qué grupo, al margen de la ley, haya cometido este atentado donde muere su esposa. Las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre el atentado contra el líder Juan Pablo Jiménez, donde muere su esposa, Karen Yesenia González, una profesional del Sarare, en el municipio de Saravena.